El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección de Conservación Patrimonial del Consejo Estotal para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sección de monumentos históricos, realizaron el pasado miércoles 25 de septiembre de una conferencia en el ex convento franciscano, donde ante la presencia de invitados especiales, funcionarios y medios de comunicación, mostraron los avances en la restauración y mantenimiento de este inmueble, así como las necesidades en el avance de su restauración, resaltando la importancia de las pinturas del tlacuilo de Tecamachalco, Juan Gerson. Al finalizar dicho evento se dio la oportunidad de emitir preguntas a los asistentes, donde el ex diputado local, Óscar Hidalgo Villafañé, pidió que se descubrieran las pinturas originales agregando. Que se dejaran las pinturas originales, ahí se ven, que se quita la cal, las pinturas que le han pitarrajeado, no puedo mencionar de otra forma, o cal, gente ignorante, durante ya hace cuatro años, siglos, que se puedan descubrir, allá tenemos otro ejemplo, en el observador, que pintar con pire y lima. Con imágenes en cámara, informó para Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.